Hola a todos, en este tutorial encontrarán un breve instructivo de apoyo que los ayudará a la hora de desarrollar el objeto de conocimiento propuesto para la tercera semana de la estrategia Aprende en Casa. Al finalizar la guía de aprendizaje número 3, esperamos que logren diferenciar las facetas del relato de viajes y aventuras, para relacionarlas con situaciones que se puedan presentar en la sociedad actual. Nuestro objeto de conocimiento para la guía de la semana número 3 es el relato de viajes y aventuras. Para alcanzar la meta de aprendizaje, se hace necesario desarrollar en orden cada una de las siguientes etapas. Estas son, saberes previos, antes de leer, analiza y conoce, y para finalizar, interpreta. Saberes previos Saberes previos Es importante que identifiquen los conceptos claves, estos serían, relatos, viajes y aventuras. Asegúrense de conocer sus significados para luego hacer una relación mental de estas palabras. Por último, piensen qué correlación podrían tener con nuestro presente. Para desarrollar el segundo punto, pueden apoyarse en fotografías que hagan más interesante la historia y responder cada uno de los interrogantes. Por último, deben realizar una historieta del viaje. Pueden construirla en una hoja en blanco y adjuntar la imagen al trabajo. Analiza y conoce. Ingresan al link y leen la información del documento. Resalten las ideas principales para luego resolver los interrogantes que se les solicita. Aquí vamos a poner en práctica los saberes adquiridos durante el proceso de desarrollo de las guías 2 y 3. Deben responder los interrogantes y para culminar, crear un mapa mental. Recuerden que los mapas mentales son diagramas en donde exponemos nuestro conocimiento a través de dibujos, símbolos, íconos, conceptos e ideas centrales que van ligados para formar un todo. También pueden buscar información sobre novela de aventuras, crónicas de indias, diarios o narraciones de viajes. Esto les ayudará a enriquecer sus saberes y, por supuesto, al desarrollo del mapa. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Recuerden, por favor, la calidad de la presentación y las normas de ortografía, coherencia, cohesión, etc. Hola. Hoy vamos a hablar de las novelas de aventuras. Siempre me gustaron las historias de piratas, como La isla del tesoro, la novela de Stevenson. Por decenas de años, lectores y lectoras quedaron atrapados con las aventuras del joven Shin, el protagonista de esta historia. ¡Cómo me gustan las historias de aventuras! ¡Robin Hood! Las aventuras de héroes, como Robin Hood, escondido en el bosque para luchar contra la injusticia y defender a los humildes. O como Robinson Crusoe, náufrago en una isla desierta, que perduraron en el tiempo acompañadas por sus lectores. Una aventura se contrapone a la rutina. O a lo cotidiano. Se trata de un suceso inesperado que irrumpe la vida diaria, produciendo cambios definitivos, poniendo en riesgo a quien lo protagoniza. ¿Poniendo en riesgo a quien? A quien lo protagoniza, al protagonista. La aventura es el componente básico de los relatos que vamos a describir. Y estas historias las llevan adelante los aventureros. Gracias al descubrimiento de América y los viajes de Cristóbal Colón, surgieron nuevas historias, relatos de marineros, mitos y hazañas en los mares del sur y otros lugares exóticos. Por primera vez, los europeos comienzan a mirar más allá de sus fronteras. Con el afán de vender sus productos y obtener materias primas, comienzan a colonizar y expandirse hacia zonas poco exploradas. El Caribe, África, la India. Así la literatura de viajes y aventuras experimenta un auge sin precedentes. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Viajes, peligros, héroes, son elementos en común de estas historias de aventuras. Pero aún existen otros componentes que no mencioné. Empecemos un pequeño viaje por alguno de estos relatos. Entonces, los relatos de aventuras parecen ser muy diferentes entre sí, pero en realidad tienen muchos elementos en común. Un suceso inesperado, un viaje y la aparición de uno o dos personajes protagónicos, cuyo heroísmo es exaltado por sus vivencias. Sin embargo, todos estos elementos no serían nada sin la voz de un narrador. Al fin llegó el merecido reconocimiento. Pueden llamarme Ismael. ¿Ismael? ¿No tenías voz de Ismael? No es mi nombre. Es uno de los comienzos más famosos de todas las novelas de aventuras. Estoy hablando de Moby Dick, de Herman Melville. ¡Moby! ¡Hola, Moby! ¿La ballena? ¡Moby! Moby Dick, qué linda, Moby Dick. En ella el narrador se presenta y nos hace saber que va a narrar la historia desde la perspectiva de alguien que se llama Ismael. Claro. Llamamos narrador a quien nos cuenta la historia, que no es lo mismo que el escritor. El escritor o autor es el que escribe el relato y decide quién cuenta la historia, esté o no presente en la trama. Eso se llama punto de vista o focalización. A ver si entiendo. En estos capítulos de lengua, yo soy el personaje protagónico. Y vos sos el locutor. Y juntos somos los narradores, porque contamos las historias. Sí, exactamente. Nosotros somos los narradores. Pero escuchá, escuchá atentamente. Ah, ya sé. Los autores. Claro. Son los jefes, que como no tienen una apariencia simpática, ni una voz agradable como la mía, solo les quedó escribir. Claro, claro. Entiendo. Ellos me obligan a que te haga todas estas bromas. Está en el contrato. Claro. Estás obligado. Cuando el narrador o la narradora son protagonistas de la acción y nos cuentan la historia desde su punto de vista, son narradores en primera persona. Conocemos sus sentimientos y sus impresiones acerca de la situación que les ha tocado vivir. Por ejemplo, Moby Dick comienza con la identificación del narrador. Pero luego, en algunos capítulos, éste se aparta y nos enteramos de cosas que Ismael no ha presenciado. Cuando el narrador nos cuenta la acción sin participar directamente en ella, como si fuera un espectador de la misma, hablamos de un narrador en tercera persona. Pero veamos la brújula. A ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Tienes armas de fuego? Le pregunté. Solo dos armas de fuego. Y una de ellas ha quedado en la lancha. Cuando el texto reproduce de una manera literal los diálogos que utilizan los personajes de la historia, decimos que se trata de un diálogo directo. En cambio, cuando el narrador o la narradora nos explican lo que han dicho los personajes, estamos utilizando el diálogo indirecto. Exactamente. Lo que puede ocurrir es que los personajes principales evolucionen en el transcurso de la novela y que cambien de comportamiento, incluso de forma de pensar. Así que debemos tener en cuenta los hechos en los que participan los personajes. ¿Cómo me gustaría encontrar algún especialista que nos aclare un poquito el panorama? Te presento a una amiga mía, Alicia Salvi, especialista en literatura infantil y juvenil. ¡Oh! ¡Hola! Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Permiso. Te doy una pregunta. ¿Cuáles son los temas que tratan las novelas de aventuras? Básicamente los viajes. Los personajes viajan tratando de descubrir algo, buscando una tierra desconocida, un tesoro. Pero fundamentalmente viajan en un viaje vital, porque se hacen grandes viajando, se hacen adultos, crecen. Muchas veces son jóvenes los héroes de las novelas. ¿Qué nos podés contar acerca de Robinson Crusoe y su autor, Daniel Defoe? Daniel Defoe fue un sujeto bastante singular en su época, porque esa figura no era tan común como hoy en nuestros días. Era un escritor profesional, o sea, alguien que alquila su pluma, que escribe por dinero. Y en uno de estos intentos de escribir por dinero, había escuchado de un marinero que había quedado frente a las costas de Chile un tiempo castigado. Era una forma de castigo en la época, abandonar a un sujeto en una isla desierta. Y había quedado allí como cuatro años. Así que luego fue pesquisando, porque él mismo había hecho también cosas como periodismo, acerca de cómo lo había pasado, cómo había sobrevivido, cómo fue rescatado y demás. Y después publicó esta obra, Robinson Crusoe, que fue un best-seller. Vos sabés que no estuvo todo el tiempo solo. En un determinado momento aparece en su vida una indígena, Viernes, a quien él salva de unos caníbales. Y como en la época había todavía unas concepciones bastante claras y definidas acerca de los... En la actualidad, ¿qué relatos reemplazan a los clásicos de aventuras de los cuales estuvimos hablando? Y las grandes aventuras hoy que están planteando la lucha entre el bien y el mal. Toda la saga de Tolkien, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Fíjate que Harry Potter es huérfano. Harry Potter también lucha con Voldemort, que es el mal. También tenés la estupenda escritora argentina Liliana Bodoc, con la saga de Los Confines. O sea, hay una literatura entre aventura y épica, donde estas cosas siguen con otros ropajes vigentes. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Ay, no hay de qué. Yo te quería contar algo. Yo soy el protagonista de este programa. Y entonces, a veces me pasan muchas cosas. ¿Vos pensás que alguien puede escribir una novela acerca de mí? Los argumentos de aventuras literarias fueron tomados por los medios de comunicación de masas. El cine, el cómic y la televisión. Historias como la de Robinson Crusoe siguen siendo una gran influencia en pleno siglo XXI. El estilo directo, intenso y fuertemente expresivo de estas novelas clásicas marcaron en gran medida el lenguaje del cine de aventuras. Películas como La Maldición del Perla Negra, Tarzán, Harry Potter, Indiana Jones, tienen su origen en estas novelas de aventuras. Y hoy, ya son clásicos del cine de entretenimiento. Y si él lo dice, las historias son innumerables y nos quedaron muchas sin nombrar. Pero todos estos relatos perduraron a lo largo del tiempo, leídas por niños, jóvenes y adultos de todo el mundo. Pero a pesar de ser aventuras muy diferentes entre sí, como hemos visto, tienen muchos elementos en común. La acción, el descubrimiento, la transformación personal de los protagonistas a través de sus experiencias y la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Siempre habrá una novela de aventura por leer, porque siempre habrá una aventura por vivir. Hasta pronto. ¡Gracias!